Buenas noches, a continuación les voy a hacer un pequeño video de este instrumento Esta es tapa de Beto de Engelman, puente de Nazareno, golpeador y pala de raíz de nogal Trastera de granadilla y la caja armónica en teca con un detallito de Nazareno también Suena así ¡Gracias! ¡Gracias!